... Presentamos a los contendientes del clásico otoño de cuadra San Isidro con el número uno Iniesta José Ortega De las cuadras Ham, G.S. Uncle Pep, Anefio e Ingo Número dos, Next Champ, Luis Villanueva Con los colores de cuadra San Isidro con el número tres, Jimmy Bly Francisco Guerrero Y de cuadra San Antonio con el número cuatro, Tiroteo Miguel Ángel Rodríguez Es el clásico otoño Arranca el clásico otoño Iniesta está buscando la primera posición, escoltado por Next Champ y Tiroteo Reservado en la parte de atrás está el tordillo Jimmy Bly Desfilan frente a la galería principal del hipódromo de las Américas en persecución De Iniesta, veinticinco flat en el primer cuarto Van a tomar la curva de El Lago Iniesta mantiene la delantera Seguido muy de cerca por Next Champ En la tercera posición se mantiene Tiroteo Recorta también la distancia Jimmy Bly con la monta de Francisco Guerrero 48.400 en la media milla Iniesta tiene a medio largo De ventaja a Next Champ con la monta de Luis Villanueva Están a la mitad del recorrido en la recta trasera Y marcando el camino hasta el momento Iniesta Empieza a acelerar Jimmy Bly Desde la cuarta posición Uno trece, tres quintos en los tres cuartos de milla Van a tomar la curva de la Granja de las Américas Iniesta mantiene la primera posición A corta distancia Jimmy Bly ahora amenazando a Next Champ En la lucha por la segunda posición Regresan al punto de partida La recta principal del hipódromo de las Américas Uno cuarenta, dos quintos en la milla Iniesta tratando de aguantar el empuje de Jimmy Bly Con Francisco Guerrero Iniesta, el triple coronado de se defiende con todo Iniesta va a prevalecer en el clásico otoño Uno, tres, cuatro en la meta Tras responder como el amplio favorito Ya ingresa al círculo de ganadores El triple coronado y ganador del clásico del Caribe en 2022 Con el número uno, Iniesta Entero negro de cinco años Criado en México por Granja San Isidro Pertenece a Cuadra San Isidro Entrena José de Jesús Sánchez Montó José Ortega El triple coronado y ganador del clásico 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 del Muchas felicidades a todo el equipo de la cuadra San Isidro por esta gran demostración de Iniesta en el Clásico Otoño. La segunda del programa es el Clásico Criadores Mexicanos sin Cambios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.